Después de cuatro años saliendo juntos, mi mamá y la mamá de Anthony finalmente se conocieron en mi baby shower. Sin duda todo esto es incómodo, pero desde que mi mamá conocí a Rebeca, ella siente la confianza para dejarme ir donde Anthony. Ella me dijo que no está molesta. Bien, ahora que conozco a Rosa, me pareció una buena persona. En cuanto al futuro, lo primero será esperar a que nazca la bebé y luego veremos qué sucede. Siento extraño mi estómago. Lo siento justo aquí, como si empujara con sus manos. No puede ser. Al pararme, lo siento, pero debo revisarme. Siento algo aquí abajo. Me quedé a dormir donde Anthony y de pronto sentí algo húmedo entre mis piernas. Más de lo normal. Y me preocupé. Entonces, me asusté mucho. Pensé que había roto fuente y estaba realmente en pánico. Y pensé, daré a luz en la casa de Anthony. Desde ahora todo se volvió real. Hoy no me puse maquillaje a prueba de agua. Me dirigí a la habitación de Rebeca y le mostré mi... mi... cosa. Me refiero a... eso. Mis partes femeninas. Puse la pierna en alto y le dije, lo siento Rebeca, sé que es demasiado, pero necesito tu ayuda. ¿Cómo te sentiste la primera vez? Me sentí igual a como te sientes ahora. Raila cree que rompió fuente y me pidió que examinara sus partes femeninas y... Me siento extraña haciéndolo porque no soy su mamá, pero... Veremos si hoy tendremos o no a la bebé. Mamá. Dime. Rompí fuente. ¿Sigue saliendo líquido? Sí, estoy sentada y siento que sale líquido. Es muy desagradable. Tranquila. ¿Hay mucosa en él? No, mamá. No hay mucosa, ni sangre. Es agua. Siento como si me hubiera orinado. Bien, así es cuando se rompe. Bueno, estoy en 30 minutos. Voy en camino. No te asustes. Ve por mi bolso. Hazlo ahora. Trae mi bolso azul. Hazlo. ¿Debo empacar ropa? Sí. Estoy ansioso y nervioso. Pienso, wow, ya viene la bebé. Tal vez nazca esta noche. Encontré mi pelota antiestrés. Veamos. Mi bolso. Pusiste pantalones cómodos. Veo una toalla. Y mis cargadores. Sí, bien, perfecto. Lista toda esta mierda. No pensé que rompería fuente este fin de semana. No estamos preparados para que la bebé nazca en este momento. Ni siquiera instalamos la silla en el auto. Oh, qué locura. No puedo creer que vaya a dar a luz. Sí, yo tampoco, mamá. ¿Cómo? Tu nieta está a punto de nacer. Pensé que sería bueno que Raila se quedara en la casa de Rebeca este fin de semana. Pero ella me llamó diciendo que había roto fuente. No estaba lejos de la casa de Rebeca. Afortunadamente no hubo problemas, así que vine a buscarla para irnos al hospital. No, puse eso por una razón. Yo lo puse. ¿Y? Siento algo extraño aquí. Y creo que... No te creo. ¿Y te sigue saliendo agua? Sí, estoy mojada. ¿Es en serio, hija? Claro que sí. Estoy mojada, mamá. No te cambiaste. Escucha, cuando me puse de pie salió todo. Era algo húmedo. No estoy bromeando. Vámonos, por favor. Deja de hacerme pregúntate. Bueno. Vamos. Solo tienes 37 semanas. Muchas veces las mujeres tienen una descarga de líquido durante el parto. Y es normal. Y puede ser transparente, ¿entiendes? Pero si dices que fue como un chorro de agua... Sí, y cuando me senté pensé que me había sentado en orina. Déjame ver. Yo no siento mojado. Eso es porque ya me limpié. Entiéndelo. Esta es una situación muy confusa. ¿Por qué Raila no se siente mojada? Y cuando la bolsa se rompe... ...deberías estar empapada. Esto no puede estar pasando. ¡Anda rápido! ¿Y si la patrulla me detiene? ¡Me duele aquí! ¿Por qué dices que te duele? No sé, pero sentí que se movió y me duele. Saimer Sur y Boulevard. ¡Quiero que esto pare! ¡Muévete! ¡Déjame pasar! ¡Muévete! No sé qué le pasa a mi hija. Verla con tanto dolor es extraño. No es normal. El doctor la debe revisar de inmediato. Siento algo muy extraño. No sé qué mierda pasa. ¡Muévete! 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 Gracias.